Se está especulando del cierre de comunas y barrios a causa de COVID-19. Desde la Alcaldía Municipal, ¿qué estrategias se va a implementar? Y aclarar si eso es verdad. ¿Va a haber cierre de comunas o cierre de barrios? Bueno, hay varias situaciones que hay que tener en cuenta. Una en especial, hay un indicador que se llama positividad. En este momento, el indicador de positividad está en el 19.2%. ¿Qué significa eso? Que de cada 10 personas que se les toma una muestra, 20 personas, para redondear las cifras, o bueno, 19 personas, de cada 100, 19 personas resultan positivas. Entonces, cuando esa cifra llegue al 20% o lo sobrepase, el gobierno local tendrá que tomar algunas medidas extraordinarias adicionales para hacer. Para hacer una corte de la cadena de transmisión, porque es muy importante que comprendamos que se genera una transmisión exponencial. Una persona le transmite a otra o a otras dos, etc. Entonces, lo que buscamos es que si este indicador de positividad se nos aumenta más del 20%, hay que tomar alguna medida. Hasta el momento, no. No hay que tomar medidas extraordinarias o adicionales. Vamos a continuar con el toque de queda, con el pico y cédula y con el pico y placa. Y, por supuesto, con la mayor colaboración de las personas que hoy nos están aportando para controlar la pandemia, que es cada uno de los ciudadanos, utilizando el tapabocas, lavándose las manos y el distanciamiento social. Así es que, por ahora, no hay ninguna medida de cierre ni de comunas, ni de barrios, ni ningún sector. Adicionalmente, es comprensible también lo que les voy a explicar. No se cierran por ahora comunas, como se están haciendo cierres de localidades en Bogotá. Nosotros no vamos a cerrar comunas por ahora. La primera estrategia, si es que se da, sería cerrar algunos puntos estratégicos de la ciudad en donde se tenga claridad que existe una cifra de contagios que puede generar cierto riesgo para toda la ciudad. Entonces, si en una comuna, y voy a poner cualquier ejemplo y voy a decir cifras que no son reales, y voy a decir que, por ejemplo, en la comuna 22, que no existe en el municipio de Pasco, existieran 2.000 casos, que tampoco es una cifra cierta, y de esos 2.000 casos se identifica que en la comuna 22 hay un barrio X que tiene 10.000 casos. Entonces, en ese barrio hay que identificar dónde están concentrados los casos. Ya tenemos la posibilidad en nuestro sistema de información, tenemos un mapa de calor y tenemos identificación por georreferenciación, ya sea por dirección o por GPS, de los casos que tienen en este momento el municipio de Pasco. No sería justo ni lógico aislar toda una comuna si los casos están concentrados en un espacio geográfico determinado, no en toda la comuna. Entonces, la estrategia que estamos hablando hoy con Instituto Departamental de Salud de Nariño y con Ministerio de Salud es esa. Si es necesario tomar una medida, se hará sobre puntos estratégicos, no sobre comunas. Gracias. 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 Gracias.